En una noche oscura de terrible tempestad cruzando por el puente y manteniendo su corazón de pronto viene el cielo con radiante claridad rebaño de mil vacas, patas más atropel los ojos de esas bestias eran brazos al mirar el casco de sus patas se entregaron al pisar sus trágicos ramidos tenían algo de infernal sus cuernos eran negros, cubrió de metal suscríbete al canal suscríbete al canal suscríbete al canal suscríbete al canal suscríbete al canal